Tiempo para la entrevista en este enlace Caribe y me acompaña la artista Gaby Herrera. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a estar conversando sobre este proyecto, Vitrola Cuban Miss. ¿Qué cosa es este proyecto? Bueno, este es un proyecto súper lindo, tiene una historia larga, de muchos años que hemos estado ahí como que cocinando, esa idea de qué interesante sería hacer algo con la música cubana. Y hace unos años, precisamente en la cuarentena, se nos ocurrió, a Alejandro Pérez se le ocurrió la idea de coger esas canciones y hacerlo con jóvenes. Ver cómo podíamos coger los sonidos frescos que se están usando hoy con la juventud y hacerle esos cambios a esas canciones tan clásicas y hermosas. Entonces, nada, así empieza a surgir el proyecto. Probamos mucho en el estudio, empezamos a la selección de las canciones y empezamos a probar cómo podíamos contemporanear esos clásicos que fueron canciones muy famosas internacionalmente en su época. Y así empezó todo, probando, hasta que descubrimos como que esa cosa que une a todos esos temas del álbum, que es ese sonido muy fresco. Y creemos que conseguimos un muy buen resultado. Estamos locos porque salga ya porque todo el mundo lo puede escuchar. Específicamente, María Caracoles es una de estas canciones que escogieron para el repertorio y que además ya tiene un videoclip que estrenamos acá en el canal CREAR TV. Coméntanos cómo fue la selección de este repertorio y de esta canción como tal y también sobre el proceso para este videoclip. Bueno, María Caracoles, primero que nada, fue un tema que cuando estuvimos haciendo la selección de las canciones me llamó mucho la atención. Tenía ese sonido súper cubano y me intrigó como la manera en que yo podría coger esa canción con esos ritmos, que además yo no conocía ni en Mozambique. Vine a conocerlo con esta canción y a conocer la obra de Peyo, que bueno, estamos este año cumpliendo creo que 60 años de la creación, se cumple 60 años de la creación de Mozambique y fue como una casualidad muy grande porque ahora sale el video y es como un homenaje a Peyo. Y en fin, a la hora de hacer la canción fue una energía muy linda, como tomé partes de mi propio estilo, que tal vez es un poco más pop, y lo unimos con esos sonidos cubanos y bueno, creo que se logró una magia muy bonita. Y específicamente el proceso de rodaje del videoclip, que al finalizar la entrevista vamos a estrenar un fragmento, vamos a poner un fragmento de este video. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso increíble, fue mi primer video, entonces para mí fue una experiencia que yo no quería que acabaran. Fueron dos días de rodaje y yo quería al otro día seguir filmando porque de verdad que fue muy divertido. La energía linda que hay en todo el equipo, trabajar con mi papá que fue un sueño hecho realidad y nada, es esa vibra positiva que tú sientes cuando estás con gente que te apoya, que te ayuda. Y nada, un equipo maravilloso que hace que el trabajo sea un juego todo el tiempo y un desafío porque para el video tuve que mejorar mi parte del baile. Rockland para eso fue esencial, me ayudó muchísimo en todo el proceso del video para poder coger un poco más de soltura. Y nada, fue una experiencia súper linda, llena de retos, pero creo que al final salió un producto muy bonito y espero que a todo el mundo le guste. Claro que sí, esperamos también que a todo el mundo le guste. Gracias Gaby por acompañarnos hoy en este estudio multimedial. Y vamos a estrenar, vamos a poner un fragmento de este video. María Caracoles, del artista Gaby Herrera.